Con la presencia de autoridades departamentales y el delegado presidencial, el ministro de Minería, se hizo la entrega del equipamiento para la implementación del laboratorio médico para la detección del COVID-19 en Potosí. El Hospital Daniel Bracamonte será donde se instale este laboratorio, el cual atenderá las 24 horas las demandas de las 16 provincias y los 41 municipios. Se pretende que este funcione en 15 días más. El trabajo de este equipo de laboratorio es muy importante, si bien nos va a ayudar a detectar rápidamente, pero eso no significa que tenemos que cruzarnos de manos, más al contrario, tenemos que hacer un trabajo conjunto con la población, con las provincias, para que esta pandemia no vaya avanzando y los transportistas que están ingresando de Chile, el ejército y la policía lo está conduciendo a un sector para que entre en cuarentena. Entendamos esa situación y vayamos trabajando todos juntos, agarrados de la mano. ¿Para qué? Para frenar esta pandemia.